El presidente del club Cristiano Las Águilas que nos tiene novedades es el señor Edwin Ernesto Albán, muy identificado con el fútbol chosicano, hacemos las salvedades del caso Gabriel, no tiene que ver nada con el conjunto de la antenis, vamos a dar los saludos para que él mismo nos pueda explicar para todos los televidentes de Canal 8 TV Chosica. Don Edwin, ¿cómo está? Bienvenido a Canal 8 TV Chosica, ¿qué novedades? Muy bien y emocionado, acá realmente ya participando por la nueva directiva de Las Águilas, soy el nuevo propietario, digamos, de Las Águilas y estamos acá preparándonos para ir con buen empuje. Don Edwin, identificado mucho con el fútbol, sabemos de su trayectoria deportiva, este conjunto, el Cristiano Las Águilas, cambiará de nombre posteriormente, ¿cómo así se animó a hacer partícipe ahora como propiedad privada? Bueno, sí, por el momento seguimos con Las Águilas porque ya por el tiempo que ya se viene el campeonato no es accesible todavía a cambiar de nombre, pero sí, supuestamente se va a identificar con Club Deportivo Ingeniería. Bien, esto será para el próximo año, ¿qué novedades nos tiene el equipo? ¿Con qué muchachos se está contando? Vemos en su mayoría ex jugadores de equipos tanto de la primera división temporada pasada. Así es, afirmativo, este, son gente realmente que ha salido del lado tenis, ¿no? Gente que ya ha estado libre y también son gente del Rima. Y pronto estoy esperando a unos tigres que vienen de que han jugado en la Copa Perú. Bien, ¿quién está en el comando técnico y qué días están trabajando estos muchachos del Cristiano Las Águilas? En el comando técnico está el señor Cádiz, los días martes, jueves y viernes que estamos acá en el Estadio Solís. Y los domingos que tenemos un partido también de práctica aquí en el Estadio. Bien, don Ernesto, ¿algo más que tuvieras que agregar para Canal 8 TV Chosica? Bueno, estoy muy contento, ¿no?, de participar, como le estoy diciendo, y ver a mis muchachos, ya que vení desde tan lejos. Partícipe también por mi hijo Ernesto Albán, José Albán, que también es mi hijo, y muy contento de... Y espero que Dios quiera, ¿no?, seguir más adelante en los campeonatos. Y lo que me interesaría es llegar a surgir con todo el equipo, ¿no?